Si la muerte me sorprende lejos de tu vientre, porque para vos los tres seguimos en él, si me sorprende lejos de tus caricias que tanto me hacen falta, si la muerte me abrazara fuerte como recompensa por haber querido la libertad y tus abrazos entonces solo envuelven recuerdos, llantos y consejos que lo quise seguir, quisiera decirte mamá que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. La cita de control, la última, se la llevaron ellos, los caídos, nuestros caídos, mi control, nuestro control está en el cielo y nos está esperando. Si la muerte me sorprende de esta forma tan amarga, pero honesta, si no me da tiempo ni un último grito desesperado y sincero, dejaré el aliento, el último aliento para decir te quiero. San Pedro Adela en el carrusel Y los espejos son sonrisas La sortija un aparato de amor Adela en el carrusel Y los caballos de madera Que en la mesa ni le mojan la piel Ten piedad, no seas así No le des patas a los locos Ten piedad, no seas así Voy desfadeciendo sin tu amor Adela en el más allá Es una estrella clandestina Que lo vibran los despojos de amor Él solo quiere mirar La calicita de los sueños Que se fueron y que no vuelven más Ten piedad, no seas así No le des patas a los locos Ten piedad, no seas así Voy desfadeciendo sin tu amor Y a través de la sortija Ella lo convirtió En un caballo que cría Y mira su rederón Tanto giramos un efecto Tanto esperar Esperando que se haga la unidad Que se pasa y que no se fará Aliminar el espíritu Por favor, no hagas promesas sobreviver 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 Por favor, no te pide No te escribiré Si es que para rejue Porque me trata esta en el Me trata esta en el Sabe que no aprende a vivir Y a veces estoy tan bien Estoy tan down Cada hambre sigue el alma Cada cual tiene un tinte en el mucho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo 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 30.000 compañeras y compañeras detenidas y desaparecidos, presente, ahora, y siempre, ahora, y siempre. La importancia de emocionarse, de liberar y no tener miedo a expresar. Resiliencia a pesar de la muerte, y resistencia cuando en algún momento estuvieron ausentes. La vida que nos quisieron sacar, momentáneamente lo lograron, pero sin miedo a postularse y a liderar, firmemente nosotros luchamos, lucharemos. Y ahora nos paramos, insistentes, no nos parece incongruente la idea de que nos sientan presentes, porque nunca nos fuimos. Somos los jóvenes que representan derrocamiento en esas injustas leyes. Somos cada persona que deseo seguir siendo fuerte. Somos el cuerpo que habido la llama de seguir en el presente. Somos todo lo que quisimos ser y lo que tanto nos costó tener. Somos todo lo que quisimos ser y lo que quisimos ser. Somos todos los jóvenes. Somos todos los jóvenes. Somos todos los jóvenes. Somos los jóvenes. Somos los jóvenes. Somos todos los jóvenes. Luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo que viví entre machistas, yo que morí en el alta. Yo que nacido donde estaba, pero ahora no estaba por la mar. Hoy pasó el tiempo, me voy en los trenes. Y en la producción, con el pano, y a veces en casa no hay que tener. Hoy pasó el tiempo, me voy en los trenes. Y en la rocita, con la guerra de mi, me van a tener. Yo fui el caldo pro bono, y odiaba la bandida. Un día me fui con los tibis, y tuve un amor y también mucho más. Ahora no estoy más tranquilo, y voy en el tren que está. No voy a decir más que el tren, y todavía me siento en la otra. Hoy pasó el tiempo, me voy en los trenes. Y en la rocita, con la rocita, con la rocita, con la rocita. Hoy, vamos a ir al tren. ¡Vamos, que no venez! Y en la rocita, con la rocita, con la rocita. ¡Vamos, que no venez! Y en la rocita, con la rocita, con la rocita. porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. ¡Silencio en la sala! ¡Silencio! ¡Silencio en la sala! El rumba sondo, esta quietud donde oculto la sangre, la luz donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto, grande mi uso y que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada, sino cantar. En lo invisible de una ciudad, donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un mene gris corren sonáforas de hasta mil. La infortunada noche con Dios, arrepentido no se olvidó. Yo canto versos de furia y fe, pa' que me ayuden a estar de pie. Canto, 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 tan débil soy y que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, 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 no sé más qué hacer en esta tierra incendiada, sino cantar. ¡Gracias! ¡Gracias!